Fijaos, los Hoompa Loompas ¿Qué están haciendo? Creo que van a obsequiarnos con una canción Es un gran acontecimiento, claro No tienen público desde hace un montón de tiempo Estoy más que cansada de estar siempre esperando Estoy más que cansada de estar siempre buscando Pero ya he terminado Ya estoy preparada, voy a acabar contigo Mi piel se ha tragado, todas mis cicatrices Me ha arrojado el mar, se en medio de mi autopista Estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado Mi sangre grita en luz, agoniza mi noche Subiré al cielo dejándote caer Voy a estar despierta, voy a estar atenta Voy a acabar contigo Y las palterillas al sofá Regándolo bien antes con alcohol Y una nube negra en marcará Una nueva mentira y un funeral Voy desplomando lechuza, sonriendo ante el fuego Tú limpiando mi rastro, tú limpiando mi rastro Ya empezamos de nuevo Un millón de botellas han llegado a la puerta Con un mismo mensaje Mi sangre grita en luz, agoniza tu noche Subiré al cielo dejándome caer Voy a estar despierta, voy a estar atenta Voy a acabar contigo Y las palterillas al sofá Voy a acabar contigo De estar siempre esperando, estoy más que cansada De estar siempre buscando, pero hoy he terminado Yo estoy preparada, voy a acabar contigo Y lápare ferillas al sofá Regándolo bien antes con alcohol Y una nube negra marcará Una nueva mentira y un funeral Que tomaré mis noves al fiel par Y no miraré más hacia atrás Nunca es suficiente para ti Para empezar de nuevo hay que morir Y lápare ferillas al sofá 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 Y lápare ferillas al sofá